Una programadora de televisión servía para presentar los programas y grabarlos. En aquellas épocas las programadoras no se grababan los espacios, sino que eran alquiladas a productoras para hacer la grabación y la postproducción. Las programadoras de televisión nacional surgieron en 1956 cuando nació Punch, que fue la primera programadora. Nació a finales de 1956. Después, en marzo de 1963, 7 años después nace RTI, ya después nacieron Producciones GES, RCN Televisión, Cinevisión, Jorge Barón Televisión, Caracol Televisión, CEMPRO, Colombiana de Televisión, PROMED y todas esas programadoras antiguas que desaparecieron y otras que no duraron mucho. Y ahí se empezó a crecer las programadoras de televisión colombianas. Hubieron un ciclo de licitaciones. Uno de ellos fue 1971, 1973, 1976, 1979, 1982, 1984, 1987, 1992, 1998, 2004 y la última del año pasado, 2014. En 1979, antes de la llegada del color, se participó en una licitación para ocupar los espacios, pero una de las programadoras tuvieron en 1979, una de las programadoras pequeñas, tuvieron problemas económicos por el fracaso y la baja sintonía y el bajo rating que tenían sus espacios y que dijeron que fueran retirados del aire y que fueran reemplazados por enlatados. Además, en 1982, ya estaba el color para la licitación de 1982. Los primeros días, RTI iba a grabar Don Chinche, pero como se suspendió la licita, se suspendieron las grabaciones, pues, fueron suspendidas por 15 días y a los 15 días después RTI empezó a grabar Don Chinche. Así pasó con Caracol Televisión, con su programa humorístico Sábados Felices, que también fue suspendido por los primeros días de 1982. En ese año, en ese año, ese programa iba a cumplir 10 años, pero como se suspendieron las grabaciones por los primeros días de 1982, 8 días, 8 o 15 días, aquellas días de 8 o 15 días después Caracol Televisión volvió a reanudar el programa Sábados Felices. Porque, como las personas, por la época de enero, si de diciembre y enero se van de vacaciones, pues, los programas se iban de vacaciones y regresaban a los 15 días. Para 1984, el número de programadoras les adjudicaban 4 o 5 horas de programación. Las horas eran muy poquitas. Además, fue creciéndola, bueno, con nuevos noticieros. Estaba el noticiero Promex, Noticias 1 y el noticiero de Intervisión y el noticiero Promex, que duró un poco tiempo. Noticiero Promex, que era de Promex Televisión. Noticias 1, que era de Intervisión, que duró 7 años y que tenía Promex Televisión. Solamente duró 3 años. Como ya mi empresa perdió en la siguiente licitación, pues, ya la empresa Promex ya no licitó más para informativos en 1987. En la cadena 2 estaba el noticiero de las 7 de Programar Televisión. Duró 16 años, 18 años. Noticiero Nacional, que fue de Promex Televisión. En los últimos años fue de Andes Televisión. Ya que, el noticiero Nacional después se acabó en el 2000. El noticiero Nacional después lo tratearon de horario para el mediodía y después se acabó. De los demás espacios que estaban en la licitación, los nuevos espacios de la licitación de 1984 fueron, uno de ellos fueron Cachivaches y Fantasías, que solamente duró meses y dejémonos de vainas, que duró solo 14 años, que duró 14 años. Eran los espacios nuevos de la programación de 1984. Para la licitación de, también, los cuervos, que solamente duró dos años. Son los espacios que se daban en la licitación de 1984. Para la licitación de 1987, llegaba el noticiero 7 días en el mundo, que regresaba después de 4 años de ausencia. También estaba el noticiero Fundovisión de Jorge Enrique Pulido, que salió del aire entre finales del 89 y comienzos del 90 por la muerte de su propietario Jorge Enrique Pulido, que era periodista, y el noticiero Criptón, que duró 10 años. Los nuevos espacios de la licitación del 87 fueron Santropel, Romeo y Buceta. Y tuvimos nosotros una cantidad de espacios que presentaron en la licitación del 87. O sea, fue la licitación más polémica. Como la programadora PROMEC fue la que adjudicaron horarios regulares y malos. Y fue, y las fuertes deudas que tenía con Inravisión, fue que a los dos años siguientes, Jorge Barón Televisión tomó los espacios de PROMEC. Y finalmente, PROMEC Televisión salió del aire en 1991. Pues a pesar de que PROMEC haya tenido malas adjudicaciones en los últimos años, pues se recuerda con respeto. Y así pasó con Llegar Televisión, que también me estuvo muy regular en mi licitación. Y que Caracol Televisión tomó los espacios también en 1989. Y de ahí surgió Premier Caracol los días domingos. Si no estoy mal era faltando un cuarto para las 10 de la noche los domingos. Y de ahí fue que surgió la crisis de Llegar Televisión, y que finalmente salió del aire en 1991, porque no licitó. Los demás espacios estaban adjudicados en diferentes horarios. La licitación de 1987 fue la más crítica de todas. Porque en el periódico El Tiempo, bueno, felicitaban a algunas programadoras por sus programas. Y otras que las criticaban por su mal horario adjudicado, y que cambiaran los programas, y que se cambiaban de horario, o que los quitaran, y que... Es un par de críticas que se escribían en el tiempo en la revista Elenco. Pero bueno, a pesar de todas las críticas, pues, a las programadoras se respetan, se recuerdan con todo respeto. Además, al menos en la licitación de 1987, se recuerdan todos sus programas, que duró hasta finales de 1991. Además, hubo ciclo de licitaciones. En la licitación de 1984, las programadoras líderes fueron Promec Televisión y Producciones Eduardo Lemaitre, fueron las programadoras líderes en presentar los especiales de los días festivos y los días de Semana Santa. Después, ya después vinieron Dos Recreativa TV, Jorge Barón Televisión y Producciones GESA, a buscar el liderato en los espacios de los días festivos. La primera fue que desapareció en 1991, pero se había presentado la licitación. También CPT Televisión, desde 1989 hasta 1991, ocupó los espacios. Pero esta última no cancionó en 1991 y salió del aire y regresó. En 1992, también ocupó los espacios los días festivos, pero por el canal A. Y en 1998 regresó a presentar los espacios semanales también por el canal A, cuando fue adquirida por Fernando Barrero Chávez. Algunas programadoras, varias programadoras salieron del aire en el ciclo de 1982-1984. Como, por ejemplo, Eduardo Ruiz Martínez, la programadora que había años atrás había traído al Chapulín Colorado y al Chavo del Ocho, salió del aire a finales de 1982. En el ciclo de 1984-1987, solamente salió una programadora del aire, una programadora que era cultural, que se llamaba, que se parecía a audiovisuales, que era producción del siglo XX, que era de Alberto D'Angon Uribe, y salió del aire. Varias salieron del aire durante la licitación de 1987 y hasta 1991. Algunas salieron del aire. Una fue multimedia televisión, que era de Juan Guillermo Ríos, que salió del aire en 1989 por la crisis económica y el bajo rating de sus programas. y por ser una programadora muy corta. También en esa licitación, ya de la licitación, también en esa licitación, también salió del aire Promec Televisión por sus deudas con Inravisión. También Cromavisión, también por su sanción que tuvo con Inravisión en la falta de pago del requisito de paz y salvo. Las dos últimas salieron del aire a finales de 1991. En la siguiente parte continúa.